hola amigos de este canal en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos completar la solicitud de desbloqueo ahora desde la aplicación venía más ya que le han sumado con esta nueva actualización la posibilidad de poder realizar este paso ya desde la aplicación venía más de la coración antes sólo lo podíamos realizar llamando al teléfono de atención al cliente de la conoción o también desde la web de la información en caso que lo necesites entonces ahora lo podemos realizar desde la aplicación venía más ingresamos a nuestra cuenta luego vamos a la pestaña tu banco de la aplicación venía más del banco nación y luego vamos a ingresar a la opción que dice tarjeta donde puedes ver tu tarjeta de débito a desbloquear luego vamos a presionar en donde dice más opciones y nos va a aparecer la opción desbloqueo o desbloquear clave pin o desbloquear clave pil recuerda que realizar este paso ya podés acercarte al cajero automático a poder realizar la activación de la tarjeta entonces tocamos en desbloquear clave pin leemos atentamente y le damos a aceptar y ya quedó desbloquear tu tarjeta solamente tendrás que ir al cajero automática y otra vez le vamos a aceptar aquí a poder realizar la activación de tu tarjeta de débito gracias por ver el vídeo